Todo gasto, las clases de inglés, el curso de macramé, el crossfit... Bueno, y tú tienes que llevar el coche al taller, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cambiarle el alerón? Que en septiembre haya gastos por todas partes es muy de aquí. Como Finetwork, que te da gigas ilimitados por 19,90 para siempre y ahora toda la liga hipermotion con el IGTV incluida. Finetwork, una conexión muy de aquí.